de San Andrés Chorula, les damos la más cordial bienvenida a todos los competidores y les deseamos mucho éxito. Estamos arrancando en este momento que haya éxito, que haya fuerza, que haya mucha valencia para poder alucinar 5 kilómetros. Estamos hablando en este momento ya a varios que están arrancando, a varios que están ya iniciando esta carrera de 5 kilómetros. La letra corresponde a la categoría en que están participando.